¡Suscríbete al canal! Los guatemaltecos vibraron de emoción en cada gol. Dentro de los anotadores estuvieron Thomas Müller a los 11 minutos, Miroslav Kloss a los 23, Toni Kroos a los 24 y 26 y Sami Khedira a los 29, quienes le dieron a Alemania una ventaja indescontable con solo media hora de partido. André Schorle a los 69 y 79 minutos anotó los tantos restantes de la histórica victoria de Alemania. Los alemanes hicieron un derroche de habilidad en el estadio Minerao, lo que arrancó gritos eufóricos en alemán que reclamaban al campeón saliente por la histórica derrota que redujo el maracanazo a una broma. De esta forma, los teutones se definieron como el primer equipo clasificado y esperan a su rival del juego de este miércoles a las 2 de la tarde entre Argentina y Holanda. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.